y estamos aquí con un nuevo vídeo para el canal y hoy vamos a jugar al xeometrias meldón y nos vamos a intentar pasar estos tres niveles vamos a ver qué tal se nos da así que vamos allá vale de momento parece fácil no sé si digo yo que los demás serán más difíciles porque si no el vídeo va a ser muy corto y si veo que es muy corto pues a ver si me paso el nivel de geometría sub cero de ahí creo que un amigo mío me dijo que eran muy difíciles vale de momento es fácil antes de nada me acordaba que si le daba aquí salía la barrita que arriba perfecto mierda vale venga vamos con el segundo intento a ver si nos lo pasamos espero que la música no tenga copyright que lo estoy viendo vale vamos a la visita que es una parte fácil las controla muy bien lo malo es cuando me eliminan eso es que sus pinchos no me gustan mucho venga concentración vale bien lo hemos saltado vale ahora no eliminarse por mierda hay lo primero que digo pues lo primero que hago por ello vamos con el tercer intento a ver qué tal se nos da mierda y hace por cierto mucho que no pido una meta de likes hace mucho tiempo así que vamos a intentar llegar a ver si llegamos a 8 likes venga sé que podemos y el próximo vídeo si queréis voy a hacerlo de pugmobile o si no dejarme aquí en la cajita de mierda en la cajita de comentarios qué juegos queréis relacionados con lucha o opción o lo que dejármelo en los comentarios vale ahora viene la navecita voy a ver si consigo la moneda mejor sí 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 venga a ver si la consigo un monedito ahora sólo hace falta pasarme el nivel porque si no me la quitan eso es lo malo vale nos lo pasamos esos pinchos perfecto la nave otra vez silencio aquí no cagarla perfecto sigamos vale ahora la nave cita que esto es fácil creo que el nivel se acaba aquí y nos lo pasamos al primer nivel chicos así que vamos a por el siguiente y vamos con el siguiente que es el segundo nivel mierda ya empezamos mal vamos a ver qué tal se nos da este ahora de momento es fácil vale la navecita me parece a mí que esto va a ser más fácil seguro que el primero vale esta parte parece fácil ahora por la música vendrá algo tocha bueno tampoco tanto vale la navecita esto es fácil pim pam pum bocadillo de atún no da miedo esos pinchos de 3 venga que nos lo conseguimos a la primera chica nos lo pasamos y vamos a por el siguiente nivel vamos a por el tercer y último nivel estoy viendo que se está haciendo un poco corto así que haré un nivel del del geometría sub cero el primero con rima y de to vale esto de mierda por hablar parece fácil también esta parte fácil no hay ningún pincho detrás de momento de no me ha saltado lo habéis visto no me ha saltado ahora sí macho vale esta parte parece fácil nada del otro mundo uy eso casi que del otro mundo vale vale esto es fácil esta cosa de momento es fácil ya se va complicando más la cosa vale pasó ahora la navecita otra vez vale volvemos a esto así nos lo pasamos y nos lo pasamos chicos creo que a la segunda o tercera pues nos lo pasamos a la tercera y vamos a hacer unos cuantos intentos al 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 primer nivel del sub cero así que vamos a ello vale y por arte de magia ya estamos aquí como veis tampoco he jugado nada vale así que vamos con el primer nivel a ver que tal maldito lag vale de momento parece fácil esto y muerda Retiro lo dicho, parece más difícil de lo que es Vale, la navecita Pasada Vale No, lag, maldito lag Vale La navecita otra vez Pero Joder Vale, a jugar al Mario Bros Uff What the fuck Se podía coger una moneda What Mejor pasa a intentarlo porque si no me voy a eliminar Que veo que este nivel es muy fácil que digamos Vale La navecita Vamos Parece que ya no tengo lag Y vamos allá Mierda La había dado Anuncios, anuncios Anuncios no Vale, y después de este pequeño anuncio Que nos ha interrumpido Sigamos Y este Este y otro intento Si lo dejo Porque el vídeo Lleva unos Once minutos O doce yo creo Así que vamos allá Que quiero pasármelo Vale Vale Una navecita Esto es fácil Y esto que también es fácil Aunque me eliminaba antes Pero bueno Lo pasado pasado está Carajo Y venga A jugar al Mario Bros Ah, que sigue Vale No sé ni cómo he hecho eso Pero bueno Yo me callo Que si no me elimino Vale La nave Ostras Y men, men, men Cuidadito Bueno Nos lo pasamos chicos Espero que os haya gustado Capitanes y Capitanas Me despido Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Y Y